...la molestia, pero... ¿No me podría decir a dónde puedo encontrar a ese niño que le llaman el Chavo del Ocho? Pues... Pues no sabría decirlo. Bueno, es que... ¡Ay! Permítame. Téname acá. Muchas gracias. ¿No hay de qué? Pues sí, le decía que estoy buscando al Chavo del Ocho porque... me han dicho que acostumbra a ser mandados. Si en algo le puedo servir yo... No, no, no. Muchas gracias. No, no te dejo que... No, de veras. Soy para servirle. Profesor Jirapales, para lo que desee, ordene, diga, mande o disponga. Es muy gentil, muy amable, pero... creo que... mejor voy personalmente. Como usted guste. Con permiso. Pase usted. La nueva vecina... es una mujer muy guapa. ¿Usted cree? ¿Qué? Claro. Ya quería y me fijé. Pues usted se portó muy amable con ella. ¿Yo? ¿Cómo? Claro, se le cayó la canasta y se apresuró a levantársela. Bueno, es una atención que yo hubiera tenido con cualquiera. Son cosas de elemental educación que uno ya hace por naturaleza, ¿no crees usted? Sí, claro. ¿No gusta pasar a tomar una tacita de café? No será mucha vecina. Pero no será mucha molestia. ¿Cómo le va, don Ramón? Permítame. ¿Cómo le va, don Ramón? ¿Qué cuenta de nuevo? Perdóneme. ¿Usted me está preguntando a mí? ¿Qué cuento de nuevo? Claro. Son cosas de elemental educación que uno hace ya por naturaleza, ¿no? Bueno, pues... yo estoy muy bien. Gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias. ¿Pero no gusta pasar a tomar una tacita de café? Perdóneme, pero el profesor Jirafales es el señor que está allá. Ah, sí, por eso. Pero a él también ya lo invité a tomar una tacita de café. Pero acabo de descubrir que al profesor Jirafales le encanta compartir con las personas que viven en esta vecindad. ¿No es verdad, profesor? Dice que sí. Claro, son cosas de elemental educación que él hace ya por naturaleza. ¿Vamos? Pues ya vas, güerita. Vamos. Con confianza. Cuatro. Música. 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 Gracias por ver el video.